Amigos, estamos a punto de ver y reaccionar a la colaboración de Shakira con Bizarrap. De hecho, desde el día que se comentaron por ahí en Twitter y demás, estaba yo soñando que hubiera una colaboración de estos dos. Es como, wow, ¿os acordáis que lo dije en directo ese día? Dije, amigos, ¿habéis visto el comentario de Shakira a Bizarrap? ¿Te imaginas que por un casual se llegara a dar el día en el que hicieran la colaboración juntos? Y hoy, hoy es el gran MIA en el que se va a dar. ¡Ah! ¡Ya sale! 38 segundos. ¡Oh, Dios mío! 3 minutos, es muy corta. Para mí necesito que sea más larga. ¿Qué? ¡Let's, 3, 2, 1, let's go! ¡Venga, reina! ¡Sácalo todo! ¡Let's go! ¡Qué onda, jefe! ¡Está metado fuerte y ha metado fuerte! ¡Ah, la mierda! ¡No quiero mucho infugio aquí! ¡La puta madre! ¡Jefe es muy fuerte! como yo no está para novatos como ya no está para ti por como tú a la vida a ti te quedará y por eso estás con una igualita que tú a la mierda la pinta gallina de la madre sí que va a muerte a por él esto es para que te mortifique más y que traje traje más y que yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me suplique vente en mí que no es culpa mía que te critiquen perdón que te salpiqué te dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo oh la mierda como es que me diste y me volviste más dura las mujeres ya no lloran las mujeres facturan la persona buena no es como suena no es como suena no es como suena no es como suena la persona buena claramente es igualita que tú le ha tirado mierda hasta la clara a ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú que apunta Uhhh ah y hay un paso por acá no vuelvas a mi caso cero rencor bebé yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo no sé ni qué es lo que te pasó estás tan raro que ni te distingo yo valgo por dos de veintidós cambiaste un Ferrari por un Twingo cambiaste un Rolls por un Casio vas acelerado dale despacio mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Ha ido a mi la muerte Como yo no estoy para ti pues como tú Para ti pues como tú Aquí te quedas grande Y por eso estás Con una igualita que tú Estoy en shock Aquí te quedas grande Y por eso estás Con una igualita que tú Hostia puta Ya está, chao Joder Estoy en shock, ¿vale? Es muy bestia Es jodidamente bestia He visto básicamente como el cuchillo volaba Pero directo al pecho de Piqué En plan Es que esto no es una indirecta Es una directa directa a muerte Madre mía, sé si me ha pasado volando Lo debo escuchar otra vez Es que es muy fuerte Ha sido despiadada Ha ido a matar directamente ¿Sabes? Es que Madre mía Madre mía Es que es muy hardcore Claro Estaba la duda De qué tipo de canción iba a ser Y cómo iba a ser Pero fue Despiadada, ¿eh? Madre mía Madre mía Madre mía Esta canción va a dar La referencia de la loba me encantó Pues la referencia de la loba es por su canción Pero después es que va muy a machete, tío Lo del avión es muy hardcore Y lo de Hacienda Ni te cuento Y que luego lo de claramente Cuando la chica es clara Es muy hardcore también Tiene Tiene cosas muy fuertes Cosas que no pensaba jamás que tocaría Para mí que es dulísima esta canción Yo contigo ya no regreso Ni que me llore ni me suplique Vente en mí Que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Me dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Te creíste que me diste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturas Lo de las facturas Es básicamente Porque hizo canciones Nada, es buenísimo Esa referencia está bien Esa no me parece mal Me parece muy buena Esto, tío Esto es un cuchillazo increíble Claramente Bueno, la voz Es que a mí la voz Esa que no me gusta mucho A ti te queda grande Y por eso estás Con una igualita que tú Esta me encanta Esa de Esa de Yo valgo por dos de veintidós Y cambiaste Un Ferrari De un Twingo Lo siento Pero a mí esto me ha gustado mucho A mí esa tiradera Me ha molado Me ha molado Pero a mí la voz Esa de Una igualita que tú Nada, sus, muchas dos, bienvenido, amigo A ver, esta canción la vamos a escuchar Esta versión, sí, la vamos a escuchar hasta la saciedad En plan, las dos que había sacado Ante la de Te Falecito, Monotonia, me molaron mucho Pero eran como una de las canciones Mucho más suaves a lo que ha sido esto Ya viste las visitas, no me fijé Pero tienes una locura, en plan Ya te he dicho que mínimo un millón De hecho, hostia, nueve visualizaciones Yo estuve en la novena visualización Bueno, eso, despido del vídeo Espero que os haya gustado la reacción Ha sido muy fuerte, probablemente es la reacción Creo que es la canción más Uff Que he escuchado en mucho tiempo Pero bueno, empiezo